Con construcción de pozos tubulares buscan paliar escasez de agua potable en la provincia de Espaillat. El director general de la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Moca, Coramoca, Sandy Méndez, anunció algunas medidas que han tenido que tomar para eficientizar el servicio de agua. El aprovechamiento del agua es subterránea, para en este momento de crisis nosotros podemos paliar un poco lo que se abastece de la planta potabilizadora de la Dura, que ahora tenemos una gran escasez. Mientras que algunos usuarios tienen opiniones diferentes sobre el servicio de agua potable en esta provincia. Por ejemplo, mañana toca la mañana, mañana miércoles, el próximo miércoles toca en la tarde. Nosotros tenemos up permanentemente, 365. Toda la noche llega algo, algo, pero algo. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios Telemicro.